...y la saca finalmente Palermo para Insúa, Insúa para Gaitán, la peina Gaitán, sale el arquero Montoya devuelve con el pie, Palermo de cabeza de la mitad de la cancha... ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol, y gol de cabeza! La sacó Montoya, Palermo puso su cabeza, la mandó derecho al arco de Carambola, era lo único que te faltaba Martín... ...y casi a la salida del círculo central, y el rechazo de Montoya con la derecha saliendo a buscar una pelota por la que no debía ir el arquero. Le pega violenta y Palermo que venía corriendo hacia el arco, pone la cabeza, y la pelota que sale derechita, un milagro de Riquelme, un milagro de Palermo, un milagro de Boca... Boca le gana a Vélez, 3 a 2, 29 minutos del segundo tiempo. ¡Gol! 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 ¡Gol!